Feliz, feliz jueves para todos. Ya estamos acá. Los pronósticos de Meridiano Deportivo TV en el día de hoy. Ayer una cartelera grandísima, una cartelera enriquecida y por cierto, muy provechosa. Muy buena la cartelera del día de ayer. Nosotros no estuvimos en el aire, lamentablemente, por cuestiones de nuestro net. Estuvo fallando en el día de ayer, pero acá estamos hoy. Ya lo de ayer lo disfrutamos bastante, por supuesto. Fue una, repito, una tremenda cartelera donde los equipos salieron detrás de lo de ellos y lo consiguieron. Pero para hoy, hoy tenemos cuatro partidos. El equipo de los Celtics de Boston estará frente a Washington-Wizard. Boston-Celtics, vamos a analizar un poquito este partido. Boston-Wizard de Washington. Boston viene... Boston es el equipo que jugó último de toda la liga, lógicamente, con el equipo de Dallas en las finales de la NBA. También, no solo eso, sino que tiene menos tiempo, menos tiempo de descanso, menos tiempo sin intercambiar con sus compañeros, los jugadores, ¿verdad? Pero a eso tenemos que agregarle que se queda prácticamente el mismo plantel. Un equipo que, además, se lleva un juego en esta temporada, sacando prácticamente de la cancha los Needs de Nueva York. Están aceitados, están en su momento, están en su... Están en su prime. El equipo de Boston es favorito para llevarse la liga. Y están en su momento. Tienen que aprovechar a los certos de Boston. Se enfrentan a una débil, débil, débil defensiva. La ofensiva no tiene que ser ningún tipo de objeto para el equipo de Boston hoy. La de Washington-Wizard, porque Jordan Poole, Kyle Kuzma, no creo que estarán avasallando a estos jugadores que llegan también a la defensa, pero están sobreanotando demasiado a sus rivales. Son de los equipos más anotadores de la liga. El año pasado por encima de 120 puntos, pero este año ya iniciaron, acabando con una defensa buena. El Aldonite de Nueva York es una tremenda defensa, pero la aplastaron en el sentido ofensivo y en el sentido defensivo. Boston da 12 puntos y medio. Si fuese en el TD Garden de Boston, estuviese dando más de una veintena de puntos. Así que yo sigo con el ritmo de los Celtics. Hay que seguir el que tiene el ritmo. Y Boston debe cubrir ese partido. Los Sport de San Antonio frente a los Mavericks de Dallas o acá. Con este encuentro o acá. Los Mavericks también están aceitados. Fueron los últimos en jugar contra los Boston Celtics. El equipo de San Antonio tiene nuevas inyecciones. Tiene nuevos jugadores que son más bien dirigidos a jugar al set play. Ustedes saben muy bien, la veteranía, por supuesto, de Chris Paul, que es un jugador que tiene que... Bueno, siempre ha alimentado a sus compañeros. Pero más bien tiene que jugar con inteligencia, con sabiduría, con esos jugadores jóvenes. Devin Bassel está afuera. Navaja muy importante. Tendrá que hacerlo fuertemente. Víctor Buenba llama con Chris Paul. Y bueno, Jeremy Sokan también. Pero, ojo, señores, porque no creo que tengan la ofensiva suficiente. La ofensiva suficiente para enfrentar a este equipo de Dallas, que es mucho más, mucho más bestial. Tiene 229 puntos este partido. 229 puntos. ¿Qué pasa con este partido? Bueno, me gusta el equipo de Dallas. Sí, pero Dallas está un poquito caro hoy, ¿verdad? Dallas está dando unos 8 puntos en el día de hoy. Y a eso usted le agrega de que como el... Bueno, cuidado con los puntos en este partido. Cuidado con los puntos. Podría ser un partido que no llegue a ese umbral de 229, por lo que le dije. El señor Chris Paul, jugando ese play, igual juega Lucas Dongy. Lucas Dongy consume mucho tiempo de reloj, mucho tiempo de reloj. Los dos consumen mucho tiempo de reloj. Cuando digo los dos, me refiero a los dos armadores, no tanto a los equipos, porque el equipo de San Antonio en el año pasado era un corre-corre lo que tenía. Era un corre-corre. No es una apuesta muy segura esa de los puntos. Más bien, este partido tiene que ser un partido donde Dallas saque la gran ventaja en su casa con Basel fuera, un jugador muy importante. Y esos 8 puntos se ven apetecibles. Oklahoma frente al equipo de Denver Nugget. Denver sale ligeramente favorito de 2 puntos. Entonces, Oklahoma es el gran candidato a ganárselo este. Yo tengo mis dudas, siempre se los repito. Tengo mis dudas de que termine llevándoselo este. Pero ese es uno de los equipos más explosivos ofensivamente. El segundo equipo, tercer equipo, con mejor ofensiva durante la temporada pasada completa. Hoy tiene un centro que es inusual, Chet Holgrin, porque tiene demasiadas habilidades ofensivas y lo usan como cuatro, ¿verdad? A pesar de que es un hombre alto. Y eso podría ayudar al desenvolvimiento ofensivo. Más ofensivas. El equipo de Denver se ha enfocado en correr poco, en defender, y aquí hay un poquito de disparidad en el tipo de juego. Aunque son muy efectivos y es muy difícil fajarse con el señor Gordon ahí debajo del canasto. Claro que sí, nuclear jockey también es difícil. Y si le abren la puerta arriba a esos disparadores, como el señor Murray, y por supuesto por el junior, pueden hacer mucho, mucho, mucho daño en este equipo. Me gustan más puntos, me gustan más puntos y complicaciones. 227 se ven bien cómodos para que Oklahoma y el equipo de Denver corran bastante en la cancha. Minnesota en Sacramento, ojo acá. Minnesota sale favorito de un punto. Minnesota ya el primer partido mal. Ustedes saben que no le fue bien al equipo de Minnesota. Y eso podría ser una motivación extra. El iniciar tan mal la temporada con 0 y 2, la semana con 0 y 2, podría ser un mal mensaje para el equipo de Minnesota y sobre todo por la salida de Cala Antunitano, ¿verdad? El equipo de Sacramento hoy, que ustedes saben también que es un equipo que corre demasiado, es un equipo que anota, anota y anota por demás. Ellos van a intentar, ellos van a intentar, por supuesto, llevar el ritmo de juego de ellos. El ritmo de juego de ellos. Van a intentar llevar estos Sacramento Kings porque saben que podrían desmantelar la defensa del equipo de Minnesota corriendo. Y si se van a set play, se van a jugar lento. Minnesota tiene más armas para frenarlo y juega mejor al set play, por supuesto. Creo que 221 tiene el partido, 221 por la defensa de Minnesota y lo lento que juega Minnesota, pero con Sacramento. Sacramento hoy me gusta ese partido a más anotaciones. 221 ya es casi hasta faltarles respeto a los equipos de la NBA tomando en consideración de que se está corriendo por demás en el mejor baloncesto del mundo y decirle que Sacramento fue el equipo más anotador de la liga el año pasado y ahora incluso tienen otros jugadores de gran importancia. Tienen llegadas nuevas, ¿verdad? Inclusiones nuevas. Habría que ver cómo es el comportamiento de Demar de Rosa con este equipo de Sacramento, pero creo que sí que podría ser este partido de más anotaciones. Me gustan mucho dos partidos a más anotaciones, ¿verdad? Me gusta el equipo de Sacramento a más. Claro que sí, el equipo de Sacramento a más es una de nuestras anotaciones en el día de hoy. Y la otra opción para el día de hoy, el equipo de Denver a más con Oklahoma también. Esos dos equipos tienen que correr bastante. Ya como está en doble dígito, está muy alto el equipo de Boston, es una opción suya tomarla. Igual que el equipo de Dallas y aunque va en casa se ve bien. 8 puntos para iniciar la campaña. Se ven bien, aún así, como dije anteriormente, un equipo que está aceitado. Pero me gustan más esos dos. Vamos a tomar esos dos. Los dos últimos partidos, 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, el equipo de Oklahoma y Denver a más y el equipo de Minnesota y Sacramento a más. Es cuanto de nuestra parte, señores. Un verdadero placer. Bye, bye.